El Evangelio de San Mateo Del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 20, de los versículos 17 a 28. Cuando estaba a punto de subir a Jerusalén, llamó Jesús a sus doce discípulos. A parte los puso y por el camino les dijo, Miren, vamos a subir a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen. Pero al tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus dos hijos y se postró ante él para hacerle esta petición. Jesús le preguntó qué quería. Ella le dijo, Haz que cuando estés en tu reino, se sienten estos dos hijos míos, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Pero Jesús respondió, No saben lo que piden. ¿Son capaces de pasar el trago amargo que yo he de pasar? Ellos contestaron que sí. Jesús les dijo, El trago amargo que yo voy a pasar, lo pasará. Pero en sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me corresponde a mí concederlo. Mi Padre se lo concederá a aquellos para quienes lo tiene preparado. Al oír esto, los otros días se disgustaron con los dos hermanos. Entonces Jesús llamó a los doce y les dijo, Ustedes saben que entre los paganos, los jefes tratan despóticamente a sus súbditos y que los grandes les hacen sentir su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes debe ser servidor de los demás. Y el que quiera ser el primero entre ustedes, que sea su esclavo. Como el Hijo del Hombre, que no vino a que le sirvieran, sino a servir y a entregarse a sí mismo en rescate por la multitud. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mensaje de una validez inmensa para toda nuestra vida. Es precisamente el tener la sencillez para actuar. No estar buscando puestos, primacías, figuraciones. Es simplemente obrar el bien. Y como termina el Evangelio, porque el Hijo del Hombre no vino a que le sirvan, vino a servir. Es entonces buscar servir. Pero servir con amor, servir con humildad, servir con verdadera alegría. Y sobre todo, con una inmensa sencillez. Señor, que nosotros aprendamos de ti a dar la vida con sencillez, sin tanto reclamo, sin tanto alegar, sino dar la vida como las flores, que desde que abren sus pétalos y regalan su color y su fragancia, están lucientes hasta que marchitan y mueren. Y no buscan más que alabar a Dios y darnos la gratitud de tener la belleza que nos regalan. Que el Señor te bendiga y te guarde en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.